Parece que fue ayer cuando Renault presentó la primera generación del Renault Clio y ya han pasado tres décadas desde entonces. Durante todo este tiempo el utilitario francés ha ido evolucionando y ahora se presenta como un producto mucho más maduro que si bien es cierto que no ha cambiado mucho lo que a estética se refiere con su antecesor, sí que ha mejorado en otros aspectos que ahora descubriremos. Veamos qué nos ofrece esta quinta generación. Renault se ha dado cuenta de que uno de los principales atractivos del Clio anterior era su imagen, de manera que ha optado por no alterar mucho las líneas en esta nueva generación. El frontal nos recuerda a su hermano mayor, el Megane, principalmente por utilizar unos grupos ópticos muy parecidos a los del compacto, que además cuentan con tecnología LED en cualquiera de los acabados disponibles. Los paragolpes cambian su diseño y lo mismo ocurre con el espacio reservado para las luces en tiniebla, mientras que la parrilla aumenta de tamaño pero conserva un logo de grandes dimensiones. En la zaga los pilotos son novedosos, el portón reduce sus cotas, el paragolpes gana en músculo y la tercera luz de freno se vuelve más estilizada. En cuanto a sus dimensiones, ahora mide 4,05 metros de largo por 1,79 de ancho y 1,44 de alto, por lo que es más corto, más ancho y más bajo que antes. Ya en el interior nos damos cuenta de inmediato del gran salto evolutivo que ha experimentado esta nueva generación del Clio. Por fuera es verdad que no ha cambiado mucho, ya que Renault lo ha mantenido en estilo continuista, pero aquí dentro del habitáculo ocurre algo totalmente diferente. Empezamos por el puesto de conducción, con unos asientos bastante cómodos, que si bien es cierto que no ofrecen buen agarre lateral, pues el confort que presentan es bastante elevado. Desde ellos pues tenemos una visión muy buena de la parte frontal, aunque en los laterales este gran montante nos dificulta un poco el campo de visión. El volante es de nuevo diseño, tiene un nivel de acabado muy elevado y lo mejor que tiene es el grosor, ya que nos llena la mano completamente y su manejo es muy agradable. El cuadro de mandos por su parte se compone de una pantalla de 7 pulgadas digital que tiene otras dos analógicas a ambos lados, una para medir la temperatura del motor y otra para el nivel de combustible. No podemos obviar el panel de mandos central con una palanca que está mucho más próxima al volante, lo que hace que sea más fácil este movimiento. También está más elevada y es más corpulenta con respecto a su antecesora. Y qué decir de esta gran pantalla central de 9,3 pulgadas en esta unidad que tiene un manejo pues bastante intuitivo, con diferentes menús, configurables, con un botón de los modos de conducción, diferentes ajustes en general, con una resolución muy elevada y una facilidad de uso también muy destacada. Por debajo de ella nos encontramos con esta pequeña botonera, el climatizador y aquí abajo un hueco para la carga inalámbrica del móvil, dos entradas USB, una auxiliar y una toma para el mechero. Renault dice que este habitáculo conta con 25 litros de espacio para los objetos, ya sea en este hueco central, en estos para las botellas o en este central con un apoyabrazos que se puede deslizar aunque queda un poquito atrás. La guantera la tenemos aquí, está iluminada, también tiene un espacio bastante bueno y a nivel de acabados es otro de los grandes aspectos destacados de este coche, ya que allá donde toquemos nos encontramos con unos plásticos de buena calidad, tanto en la parte central, en la parte superior del salpicadero y aquí en las puertas, por lo que Renault ha preferido primar este aspecto a otros como el diseño exterior que hemos comentado anteriormente. Y ahora toca hablar de las plazas traseras, lo primero que vamos a destacar es que Renault ha hecho esta quinta generación del Renault Clio 12 milímetros más corta que su antecesora, aún así y pese a estos corpulentos asientos delanteros tenemos una buena distancia para las rodillas, para los hombros y para la cabeza, puesto que yo con mi 180 voy bastante cómodo en estas plazas. A nivel de materiales, pues por ejemplo notamos que la calidad percibida en las plazas delanteras se pierde en cierto modo en este plástico superior, aunque no en este central y en este posterior, puesto que la calidad sigue siendo bastante buena. Con respecto a la plaza central, si nos ponemos en ella, pues bueno, aquí podemos ver que el espacio es bastante justo, sobre todo a la cabeza y no es muy confortable desde el punto de vista de afrontar viajes largos, valdría para algún trayecto corto, para salir del paso, más que nada, puesto que con dos ocupantes más aquí a ambos lados iríamos bastante justos. Otros detalles que nos encontramos, pues por ejemplo, aquí nos gustaría encontrarnos algunos, algunas tomas USB o algunas salidas de aire que no lo echamos en falta, para dejar todo tipo de objetos, en los laterales igual, tenemos unas ventanillas automáticas, que estaba bastante bien, y unos asideros bastante apropiados, por lo que en general estas plazas traseras, pues les podemos dar un notable, ¿no? Otro cambio importante lo encontramos en un maletero que gana nada menos que 40 litros con respecto a su antecesor, de manera que ahora cubica 391, aunque eso sí, siempre que hablemos de las versiones de gasolina, ya que las diésel reducen su capacidad en 25 litros debido al depósito de AdBlue. Esa ganancia de espacio se ha logrado con un plano de carga bastante bajo que nos obliga a agacharnos más de la cuenta a la hora de introducir o extraer bultos. Debajo del piso se encuentra la rueda de repuesto, cuyo tamaño dependerá del combustible elegido para alimentar el motor. A la hora de abrir el portón, tendremos que pulsar un botón escondido junto a la matrícula y realizar un pequeño esfuerzo para completar su apertura. Al volante del Renault Clio las sensaciones son muy buenas. El trabajo realizado por la marca es elogiable. Ahora mismo vamos circulando por un entorno urbano, digamos que es el ideal de este coche por sus dimensiones y características. Aquí salta a la luz una suspensión con un tarado bastante blando que filtra perfectamente las imperfecciones, ya sea a la hora de afrontar un bache, un resalto, un balen más pronunciado, pues ofrece un confort bastante elevado. También favorece en este sentido la dirección, una dirección de asistencia eléctrica, que si bien es cierto que no es muy comunicativa, pero es bastante precisa y directa. Además, como decíamos anteriormente, el tacto del volante es muy agradable por el grosor que le ha dado la marca francesa. Pero claro, no solo es hablar del Renault Clio en un ambiente urbano, puesto que podemos salir a carreteras secundarias y ahí sale a relucir un chasis con una puesta a punto muy buena. En este sentido, aunque la suspensión hemos dicho que es un poco blanda, pero a la hora de afrontar curvas contiene muy bien la carrocería y nos permite circular a ritmos elevados sin ningún problema. Si el firme está en buenas condiciones y la meteorología lo permite, pues normalmente las reacciones nunca nos van a sorprender, ya que el conductor va a encontrarse con unos movimientos bastante seguros del coche y salvo que vayamos conduciendo con lluvia y con estos neumáticos continental EcoContact 6, pues nos encontraremos con alguna reacción inesperada, porque a lo mejor en estas condiciones sí que puede aparecer un subviraje pronunciado, ya que el neumático no proporciona el agarre adecuado. ¿Y qué pasa cuando salimos a autopistas? Pues se nota que el Clio está muy bien realizado. El trabajo que ha hecho la marca francesa a nivel de aislamiento es sobresaliente, ya sea el nivel de rodadura, el ruido producido por la resistencia al aire o el propio propulsor están muy bien contenidos y eso hace que el confort en marcha sea muy elevado y los viajes largos bastante placenteros. Bajo el capó nos encontramos con una mecánica tricilíndrica TCE de 1.0 litros que desarrolla 100 caballos a 5.000 revoluciones y un par máximo de 160 Nm a 2.750 vueltas. Es la versión de acceso a la gama de gasolina del Renault Clio. En líneas generales ofrece una buena respuesta, ya que mueve con soltura los 1.150 kilos del coche. Como cualquier otra mecánica de tres cilindros, por debajo de 2.000 vueltas no encontramos una respuesta enérgica. Algo perezosa, quizá, pero lo mejor de sí lo ofrece a medio régimen, aunque lo podemos estirar hasta las 6.000 vueltas con cierta facilidad, pero dado que la potencia máxima se entrega a las 5.000, pues no es muy interesante hacerlo. A nivel de ruido y de vibraciones, pues cabe decir que al ralentí estas llegan ligeramente al volante, aunque no son muy acusadas, y la insonorización, como hemos dicho, dado que es muy destacada, pues el ruido del propulsor está contenido. Este bloque se asocia a una caja de cambios manual de cinco relaciones que presenta unos desarrollos algo largos y el tacto, pues digamos que es correcto. También podemos encontrar unos modos de conducción que alteran la respuesta de la dirección y del acelerador. Estos son los Eco, Sport o el Multisane, que permite ofrecer diferentes configuraciones. A nivel de consumos, la marca francesa homologa según el protocolo WLTP 5,2 litros a los 100 en ciclo combinado. Estos se pueden conseguir si circulamos a ritmos suaves y por carreteras secundarias a velocidades de entre 80 a 90 km por hora. Si nos adentramos en un entorno urbano, la media subirá notablemente, puesto que este tipo de propulsores son bastante sensibles al uso del acelerador. Y, por ejemplo, además, si salimos a autopistas o prendemos ritmos más elevados, pues ahí sí que notaremos que las cifras se elevarán. No obstante, costará subirlo de 7 litros y la media que hemos obtenido nosotros durante todo este trayecto, mezclando todo tipo de carreteras, ha sido unos 6,5 litros a los 100 km. El utilitario francés llega con un equipamiento destacado, independientemente de los cuatro acabados existentes. Desde el más básico están disponibles las luces delanteras de LED, el sistema de reconocimiento de señales, el regulador de velocidad, la frenada de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas, el asistente de mantenimiento de carril, el sistema de ayuda al arranque en pendiente y la alerta de distancia de seguridad. Así como, de forma opcional, el detector del ángulo muerto, cámaras de 360 grados, alerta por exceso de velocidad, el Renault Multisense, el Easy Park Assist y el equipo multimedia con pantalla de 9,3 pulgadas. Tras pasar unos días en compañía del Clio de quinta generación, no tenemos más remedio que aplaudir a Renault por el esfuerzo realizado en este coche para aumentar la calidad general, el confort en marcha, los niveles de acabado y el comportamiento, manteniendo una estética reconocible. Estamos por tanto ante un utilitario que nos brindará una conducción sencilla en ciudad y que se comportará a las mil maravillas cuando salgamos de ella. El precio, 14.767 euros para esta versión Zen con el motor de gasolina de acceso. No obstante, nuestra unidad de pruebas aumenta la factura hasta los 17.317.